Usted está viendo Seibo al día Seibo al día Seibo al día Nos encontramos aquí Luis Díaz en los deportes Con el presidente de la asociación De jugos del Seibo Y a Luis Mercedes Secretario general Bienvenido a Luis Díaz en los deportes Señor presidente Gracias a Luis Gracias por la interesa Y el esfuerzo de llegar aquí al carrero A ver qué es lo que nosotros hacemos Dentro de la cancha Estamos en este torneo Pero qué número de torneo Y qué categoría estamos jugando Hoy día Bueno Esta sería la versión Número 12 Del torneo Superior Del fútbol de la provincia Donde En este momento Estamos Como te dice Persechando De lo que son las siembras Que nosotros hemos hecho Durante el yeste Porque este evento Se está haciendo Está siendo patrocinado Y al nombre de Tomás Kelly Alea Martito Muchachos que Se levantó con nosotros En el fútbol aquí Nosotros Tuvo la oportunidad A través de su familia De viajar a Boston No sé De allá de Boston Que se comunicó con nosotros Y dijo Que el presidente Que tenía otra visión Este año Fue la patrocinada Por él Él vino Como jugador Que ahora está En la cancha A jugar Ya a ver Después lo podrán ver Morenito ahí Y el profesor Que La señora Pichal La señora Pichal Los muchachos Que se han desarrollado O sea que Estamos cosechando Lo que son los talentos Las personas Que Los materiales Que han pasado por aquí Van Y que adquieren Un compromiso Con lo que Desarrollan El fútbol de la provincia ¿Cuántos equipos Estaban participando Anubi Secretario Y cuántos atletas En estos torneos De fútbol? Bueno ahora mismo Como fue un evento Que lo organizamos Rápidamente Están participando Cuatro equipos Acá de la provincia Están participando Las clientas La manicera San Martín Y Villanajero Tenemos un Trabajo De jugadores Dentro de estos equipos Cada uno tiene Un dirigente Y un asistente Vamos a destacar A los señores De la región El Seibo Campeón nacional En fútbol Femenino Cambiando al tema Femenino Ahora en la actualidad ¿Cuántos atletas En esta categoría Tenemos En la selección Nacional Sub-20 Y superior? Sí Ahora mismo Este fin de semana Estuvimos en Santo Octavio Realizando lo que es El curso De fútbol base Y ahora mismo La provincia Que más jugadoras Tiene Entre las categorías Sub-15 Sub-17 Sub-20 Y superior Es la provincia Del Seibo Con un total De 11 jugadoras Que han sido convocadas A estas diferentes selecciones De 40 niñas De 40 niñas De 40 niñas De 40 niñas Una cuarta parte Es solamente Del 6 Más de una cuarta parte De 40 tenemos 11 Tenemos 11 Ahí está el trabajo De esta asociación Siguiendo con La asociación De fútbol En cuanto a los terrenos Que tenemos detrás Del Coli De colectivo ¿En qué tan es Esos terrenos? Porque en estos días Se está sonando Que esos terrenos Lo va a hacer Una persona Para hacer Con vivienda ¿Qué opinan Sobre eso Como asociación Y como dueño De este terreno En la actualidad? Yo le En momentos anteriores Y lo vuelvo a reiterar Nosotros Hace unos años atrás Cuando Eso ahí atrás Era Un arnaval Donde eso Usted se metía El agua Le daba por la cintura Donde los mosquitos Nadie podía estar Tuvimos un grupo De jóvenes Que tuvimos la visión No para No para rechas Ni para nubes Ni para ganas Ni para ninguno De los que hemos hecho fútbol Huaca Luis Luis Todos Nos hemos involucrado En lo que es El trabajo Tesonero Para Urbanizar Esa parte De ahí atrás Y convertirlo En un terreno Acto Para lo que es El juego De fútbol Entonces En ese momento No aparecían Tantos buenos Y tantas personas Que pensaban Que podían destinar Ese terreno Para lo que quisieran Estamos diciendo Hoy a esas personas Nosotros tenemos Alrededor de 20 años 20 años Organizando Eso Hemos picado Muchos guayabos Se ha 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 Sembrado Grama Se ha Se ha hecho Un esfuerzo Y que hoy Lo menos Que se puede Que podemos Que se puede Hacer Con una asociación Que como decíamos En momentos exteriores Ahora mismo Es la Número uno A nivel nacional En el fútbol femenino Tenemos campeonato nacional Subcampeones nacionales Más de 800 jóvenes Entre niños y niñas Y adolescentes Practicando la disciplina Lo menos que se puede Prestar cualquier autoridad Cualquier persona Es decir Es su terreno Hay que convertirlo En lo que realmente debe ser En un campo de fútbol Adecuado para la comunidad Yo pienso Y reitero Lo que he hecho En momentos exteriores Yo pienso Que nosotros Las autoridades No nos van a negar El derecho que tenemos Como Estado Ahora Si alguien Intenta Quitar Esos terrenos Vamos a llegar Hasta las últimas consecuencias Y no le está hablando Richard Le está hablando El presidente De la zona de Pumbo Con todos los futbolistas Y la población Atrás que nos reparta Porque aquí nosotros No estamos solos Y de eso estoy seguro Que no estamos solos Aunque no hayamos No andamos con trajes Y corbata Con mucho No andamos haciendo bultos Pero el trabajo Está ahí Aquí ninguna asociación Aquí solamente Hay dos asociaciones Que pueden comparar Sus logros Sus logros A nivel de la provincia A nivel nacional Atletismo Y fútbol Después ninguna asociación Puede venir A comparar Sus logros Con nosotros Entonces yo que pienso Aquí tengo que decir Algo que Que me molesta Ahora para aquí Para diciembre Limpiaron el play de béisbol Limpiaron las canchas De balonceta Limpiaron el polideportivo Y nadie miró Nadie ha mirado Los campos de público Si no es porque Nosotros buscamos Recursos propios Si no es porque Nosotros nos ponemos A buscar A pedirle a los amigos Y a buscar Recursos propios Para limpiar el terreno Nadie nos lo limpia Entonces ¿Cuál es la diferencia De los deportes? ¿Qué es lo que queremos? A veces yo me pregunto Dicen que quieren una cosa Y es otra la que se quiere Porque si lo que queremos Es desarrollar la juventud Buscar el espacio sano Para que no Se perviera La educación Entonces hay que apoyar A las instituciones Que están dando frutos Y los frutos están ahí Gracias Richard De estar llamado Para las autoridades Del CEM Es el terreno Son de todas La asociación Es del pueblo Y cuenten con todos nosotros Tanto con Luis Diano Deporte Con El Poder de Mañana Y con todos los amantes Del deporte En Santa Cruz del Seibo Que vamos a apoyarlo En esa lucha Porque esos terrenos son ustedes Ya finalmente Tenemos al secretario Anubi Que tiene alguna palabra Para ustedes Si es para A través de este medio Invitar a toda la comunidad Que nos acompaña Y a partir de hoy Martes 11 Estaremos acá Miércoles Jueves Descansaremos el viernes Sábado y domingo A partir de las 4 de la tarde Estaremos acá Ya que este evento Finalizará el domingo Por tiempo de Vamos a decir Por poco tiempo El patrocinador De este evento Tiene que partir La semana que entra Entonces El domingo Finalizará el domingo Despedimos a toda la comunidad Que nos acompañe Gracias Gracias Que hace un reportaje De Oscar Santana Para Luis Díaz De Polo Y esta ¿Eh? Y esta ¿Esta es la de El torno que te ganaste? Te la dieron ahora Y hablas de este saño De eso ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Gracias! ¿Qué? Ahí llegó de la Manicera. San Martín. San Martín. Están ligados. Ahí están a tu lado. Hola, soy. ¡Gracias! ¡Gracias! Con la quinienta ahí. Sí que es fuerte el equipo de la quinienta. ¡Richard! ¡Cuatro! ¡Cuelo! Cuatro! Cuatro. ¡Bien, Matito! ¡Bien! Matito, lo que tú quieras ¿Qué es lo que quieres? ¡Está pagando! ¡Está pagando! ¡Está pagando! ¡Suscríbete al canal! ¡Míralo ahí! ¡Suscríbete al canal!